Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestra es de ahí... 5... 6... 8... 9... 10... ¡Suscríbete! 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 2,4 ¡5,6 ¡1,6 ¡1,6 ¡4,5,6 No, 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 no. Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo en el canal, que vais a tener otro reto más de fútbol a la vida real, y nos vemos en el siguiente gameplay o vídeo, adiós.